Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas La vida se me va, se me va Mi amor se va, como olvidar Que nos hicimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo tendré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Mi amor se va, como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Llegar lleno de espinas Siento un camino que no sé a dónde va A dónde va Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Yo te olvidaré Jamás 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 te olvidaré Gracias por ver el video